¡Bien, el paso! ¿Está corriendo? ¡Apañada! ¡Ay! ¡Me da vuelta a la derecha! ¡Ay! ¡Cero este grupo! ¡Walter! ¿Qué tuvo un maldicorpe? ¡No! ¡Vaya, el piso no ya! ¡De nuevo! ¡Eso, compañera! ¡Compañera! ¿El paso ligero? ¡Los! ¡Morte! ¡No! ¡Alinearse, alinearse! ¡Camina ahí, va! ¡Un! 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 ¡Un A la derecha, derecha. 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 La derecha, derecha.